La reina venezolana del judo paralímpico, Naomi Suazo, cuya clasificación paralímpica es B2, pérdida visual media, venció a Luzija Brescovich de Croacia en la categoría de los hasta 70 kilogramos en el combate por la medalla de bronce. Se debe primeramente a Dios y a todo un equipo que está detrás, apoyando a cada uno, a mis pasos, mi sensei Humberto Suazo, quien me preparó física y técnicamente para enfrentarme a estas contrincantes, una categoría superior a la que yo venía, y también a mis esparrias, don Agui Cordero, también Reinaldo Carballo, medallista de bronce en Beijing 2008, quien me apoyó muchísimo durante estos juegos también, y bueno, mi doctora, Jan Hernández, un montón de gente, todos los planificadores también del ministerio, o sea, de verdad agradecidos con todo. Naomi, quien colecciona su segunda medalla paralímpica, rozó la medalla dorada, cediendo en el combate por dicho metal, después que dominaba claramente a su rival, consiguiendo posteriormente el bronce de ocho estrellas que le dedicó a Venezuela. De verdad, a Venezuela los amo con mi alma, realmente le doy la gloria a Dios, porque fue Él el que nos puso acá y fue Él el que nos dio el privilegio de poder volvernos a montar en ese podio. Me la debían desde el 2012, pero bueno, realmente lo disfruté muchísimo, disfruté cada combate, aún todavía estoy disfrutando de esa proyección que le hice a la que quedó campeona la mexicana, una contrincante muy dura, pero la dominamos. El año pasado fue que vinimos a buscar la clasificación de tres eventos, dos veces me monté en el podio, y ahorita, gracias a Dios, en este podio paralímpico. La medallista de oro en Beijing 2008 manejó con solvencia su actuación en Río, gracias al trabajo de preparación que estuvo bajo la planificación de su padre y entrenador, Humberto Soazo. El esfuerzo no solamente del entrenador, desde el equipo multidisciplinario, es la gente que nos ayuda, nosotros formamos parte de ese reloj para dar la obra. Y de verdad, ahorita estamos contentos, hicimos nuestro trabajo, pudimos haber llegado un poquito más lejos, pero bueno, agradecido con Dios por estar acá y disfrutarlo, y bueno, y bendecirlo. Con su medalla de bronce paralímpica, Naomi Soazo aumentó a tres las preciosas venezolanas en Río, y a 14 el récord histórico de nuestro país.